guerra total de alta intensidad con la infantería de la operación tracón las habilidades tierra del sur de francia usa para liberar una patria que nunca has visto ahora hay antes y creo que lo puse en medio en medio ya me estaban quitando como 20 de vida con un chat así que lo voy a dejar a ver me pregunto si me voy a poner una cinemática como en episodio anterior el enemigo está preparado para por cada barricada y puesto defensivo mientras sea infantería por mí va a estar bien no me gusta mucho las misiones de tanques y avión aquí vamos, la cinemática miradiré de franceses, corajosos, preparados a se sacrificar por la patria es francés o italiano ah ok Sí, es un lenguaje, lenguaje. 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 Sí, es un 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 lenguaje. , sí, es un lenguaje. Tengo que asegurar esta a punto aquí. Casi muero ahí. Holy shit. Uno de vida. Uy. Pensaba que era... ...enemigo. ... 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 ¿Hemos ganado? ¡Cese el fuego! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Surveillez los árboles, ¡Rassemblez los armas y las municiones! Idrisa, espera. ¿Qué hacemos ahora? ¡Vien, vamos! ¡Hemos que seguir! ¡Hemos ganado! ¡Caregúntate, hermano! ¡Hemos ganado! ¿Qué tal el ruego de nosotros? No fue ruido, ese... ¿¡No tenemos fuerzas, hermano! No podemos avanzar sin sentimiento! ¿Estás seguro? ¡Idriza! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! Yo tengo una familia, mis hijos. Pero vean ustedes, hemos hecho mejor que los mejores soldados franceses. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué somos nosotros capaces? Si avanzamos y no trahimos estos canons, los libros de historia hablarán de nosotros, de la reconocencia, de la respecta, para nosotros, para nuestros hijos. Entonces, vamos a probar este puesto y mostrar a todos que nosotros somos realmente. ¡Vamos! 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 Bueno, podemos decir que ellos adoran mi discurso. Entonces, hemos avanzado. Oh, voy a tener que ir solita ahorita. Genial. Tengo un cuchillo, ¿no? No, tengo un cuchillo. Yo creo que esto no tiene silenciador tampoco. El sniper. Ay, me quemé. Vaya. Me olvidé de eso. Hay gente de arriba, ¿no? Bueno, sí. Debería agarrar altura. Vamos a agarrar altura. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿dónde están? Oh, ahí está justo la alarma. ¿Está vivo? No. ¿Está vivo? No.